Y no sé, como que dije, bueno, lo voy a ver, lo veo justo antes de que salga, viste, de este jueves. Sí, sí. Y claro, el jueves fue el día que estuve con Darín y después pasó lo de Avatar. Me agarché Darín, arre, después pasó lo de Avatar. Arre, mal. Y con Vita Lanzani, arre, con el que se escuchaba. Se dio trío. Imagínate. Con Mitre, bueno, puede ser también. Ya que estamos, arre. Ya que estamos, no, mentira. Aparte no le doy a ninguno, los quiero mucho, nada más. Mucho, 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 ¿qué? Amor. ¿Sabes lo que estuve viendo? Terminé Stranger Things. Ah. Lo terminé hace un ratito porque me faltaba el último y lo terminé, como dura cinco años el último. Había visto cuarenta minutos antes y lo terminé. ¿Vos ya te habías spoileado muchas cosas? No, la verdad que no. Ah, bueno, bien. ¿Y te afectó? No. No, 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 no sé, porque es como que yo lo noto como re para niños Stranger Things y como que digo, bueno, esto es una boludez más. Pero a mí me re afectó la última temporada. Me puse re mal con el último capítulo. Re triste. Sí, sí, quizás a mí no me afectó tanto porque pasó como mucho tiempo y no estoy con el hype de los demás, ¿viste? Claro, claro, sí. Quizás también es un poco eso. Pero siento que es como muy, no predecible, pero como medio cliché, o sea, yo me imaginé que... Sí, mal. Aparte, en el tráiler te ponen la escena de él tocando la guitarra en el Upside Down y te das cuenta que es el Upside Down. Sí, claro, era re obvio. Sí, sí. Fue mucho furor ese pibe igual. Fue rarísimo lo que pasó con este chavo. Es raro, yo pensé que incluso iba a ser como más querible todavía porque como que todo el mundo lo re amaba. Yo lo amo igual, lo re quiero. Igual me cayó bien, es re simpática. Ahora tenés que ver los tres documentales que recomendé yo, Harry. Vos lo querés porque dice The Mordor. Sí. Igual es de El Señor de los Anillos porque es como la construcción de la serie, o sea, de esas temporadas. Es como, viste, que todos van por diferentes lados. Sí, sí. Y con todo un objetivo en común, digamos, pero como distintas tareas, Harry. Entonces, le faltaba que tuvieran que destruir un anillo. Destruir a Begna. Boluda, me encanta el chabón que hace Begna. Es un pibito encima y tiene esa voz real. Es mal. Terrible. Es re simpático ese chabón. Después te iba a pasar un video de los Thirst Tweets, Harry. Viste los que leen los tweets que están recalientes todos. Ah, y le dicen cualquier cosa al actor, boluda. Y el actor es muy simpático. Viste que encima Begna está como al revés. Tiene el cuerpo, tipo, todo asqueroso. Parece como Los Simpsons con dos. Se le da vuelta la tía. Estás con tu familia y no tienes nada que temer. Más que a esa niebla que voltea al revés a la gente. Sí, son así. Y boluda, le escriben tipo ese Begna todo venoso. La gente se calienta con cualquier cosa igual. Con cualquier cosa. Mal. Eso de los Thirst Tweets. Es como que todos se ponen como medio nerviosos. La mayoría de los que vi se ponen como medio nerviosos, pobre. Y sí, boluda, es como re raro. Igual el de James McAvoy. Sí, yo me acuerdo siempre de ese igual. El de James McAvoy es una maravilla, ¿verdad? Que dicen, tipo, él empieza a leer y dice, no veo la hora de ir a Glass al cine para abrir la boca mientras James McAvoy escove. Yo me quedé re afectada con el episodio de Friends. Pero porque vi el final otra vez y lloré. Otra vez. No lo puedo ver, boluda. No puedo ver ese final. Me hace muy mal. ¿Por qué lo viste? Porque estaba viendo videos de Friends. Pero bueno, cuestión. Igual sonía que estaba haciendo como un curso y estaba con Bruce Willis y Paul Rudd. Y estaban como, están en Friends. Y Bruce Willis estaba haciendo una cara, como una máscara de zorro. Y como que no le salía, pero el zorro era el animal, no el personaje. Y no le salía, entonces me lo hacía probar a mí. Y después empezaba a hacer ruidos de zorro. Yo me cagaba de la risa. Es re Bruce Willis en Friends que delira a una banda. Excelente. ¿Y Paul Rudd qué hacía? Y Paul Rudd estaba ahí como poniendo cara de boludo. O sea, se reía de Bruce Willis. Ay, qué tierno. Como son, muchas gracias. Ay, tuve un cambio en el sueño también. Ah, ¿sabés lo que vi? Vi House of Hammer. Del tipo. No, no la vi todavía. Nada, está buena porque son tres capítulos nada más. Y es como que... Sí. Primero ya sabemos más o menos lo que se habló mucho. De que el chabón era caníbal y todo esto. Y es como que está bueno porque al principio te empieza con eso y vos decís, bueno, va a ser todo sobre esto. Y al final te va como capas. Capas de cosas turbias. Entonces, capas que van como más allá del chabón incluso. Sí, el chabón no laburó nunca más, ¿no? El chabón está en una película ahora. Death on the Nile. No, además lo loco es eso. Es que el chabón estuvo en juicio, pero como que no se le dio mucha bola. Yo escuché que Robert Downey Jr. lo reapoyó. Y fue como, no, Iron Man, ¿qué estás haciendo? Arre. Y a todas las minas que lo denunciaron. Es como que un montón de gente las empezó a bardear, ¿entendés? A ellas, a las víctimas, digamos. Pero siempre pasa eso, ¿verdad? Siempre pasa eso. Y es como que el chabón... Porque el chabón es un chabón que tiene mucha guita. Viene de familia con millones, ¿entendés? Con empresarios de petróleo, boluda. O sea, el chabón viene de gente con guita. Sí, intocable. Además el chabón es como lindo, simpático, actor de cine, bla, 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 pero... Igual de dónde salió, porque yo lo conozco de Call Me By Your Name. Después no sé si... Bueno, ahí es donde se hizo más... Donde se hizo más Juan Boson, me parece. Ahí es donde se hizo más conocido, pero no sé si antes de eso ya había hecho mucha carrera. Me parece que sí, pero no tanta. Igual esa película me da un asco ya. Siempre que puedo voy a decirlo. ¡Qué asco, qué asco! ¿Vos qué viste? Yo vi una película que se estrena hoy, que es de una de las que más se espera del año en nuestro país, por lo menos. Yo tuve el placer de ir a ver al cine de Argentina en 1985 y uso este espacio justamente para decir que la vayan a ver al cine, que hay que apoyar al cine nacional, que la película está buenísima. A mí me encantó, es buenísima, porque ya sabemos de qué se trata, Argentina en 1985, del juicio a los militares, el juicio de las juntas, se le dice. A mí la película me encantó, el elenco está buenísimo, el director es un crack, Santiago Mitre es lo más. Tiene esos momentos justos para en una película, que podría ser un embole, porque podría ser un embole, porque es un juicio. Sí. Está tan bien hecha que primero dura dos horas y cuarto más o menos y se te pasa volando. Y después que tiene los momentos justos en los que te cagás de risa, con ese humor bien argentino también, para que no sea un bajón. Sí, porque ya es muy fuerte. Obviamente que yo salí llorando de la sala, porque todo el tema de la dictadura a mí me moviliza un montón, cualquier película que trate de eso. Por supuesto que si es un juicio, hay testimonios, entonces eso es terrible. La película argentina del año, digamos, va a ser, porque es la que más se le pone, la que más... Obviamente también si está Darín es como que vos decís, bueno, sí, es la película que más bola se le va a dar en Argentina. Sí, obvio, si está Darín, sí, y en algún momento leí comentarios de otros países, ¿viste? Estuve leyendo en Letterboxd, y capaz que ponía, ¿no? Y Darín es el único actor argentino que hay, y yo tipo, me saqué y le respondí en inglés. Me saqué y le respondí y le puse, no, tenemos un montón, si querés podés googlear, porque boludo, si vos no ves películas argentinas, obvio no vas a conocer a otros actores. ¿Es la puta que la parió? Dios, me dio una bronca. Generalmente acá cuando está Darín en una película se le pone un prestigio allá, y me parece que eso también es lo que hace que después la vendan en otros países, ¿entendés? Es como que otros países te compran si está Darín también, porque es como él, es el actor argentino después. Obviamente tenemos un montón de gente que actúa, o sea, que son tremendos actores, pero como que a él se le dio todo el reconocimiento, ¿viste? Sí, sí, yo lo entiendo, es como... Y entiendo que no lleguen tantas películas quizás afuera. Pero cerra el culo si no sabés de Argentina. No, sí, obvio, es como, ellos están viendo lo que les promocionan, digamos, de Argentina. Claro, boludo, o sea, si realmente te interesa, o sea, lo buscás, ¿entendés? Eso digo. Mi país, mi país. Nada, volviendo a la peli, iba a decir que, bueno, como se sabe, hubo varios quilombos, la distribución de la película, lo que pasó es que las cadenas de cine grandes como Showcase, Cinépolis y Cinemark Hoyts no la quieren pasar porque la película va a estar más o menos entre tres semanas y un mes en cartelera. Después de ese tiempo va a ir a Amazon Prime Video, que es lo lógico porque es la productora, o sea. Pero no se va a ir de la cartelera, o sea, va a seguir estando, ¿entendés? Las empresas grandes no quieren eso porque es como que dicen, ah, y la gente cuando salga en Amazon va a verla en Amazon y no va a venir al cine. Y la verdad, me saca. Me saca de esa situación porque es como, tipo, si sabés que vos sos una cadena re grande, que estás en un montón de provincias, tenés que pasar la película. Porque ahora la van a pasar en cines chicos. La gente va al cine un montón y, o sea, la van... Y más si es una argentina que se sabe que va a ser candidata al Oscar. Y por eso digo, justo es como, es la película argentina del año, es obvio que va a estar lleno en el cine. Vayan a verla al cine. Y de paso, a Retiraba el Chivo. Sal de ahí, chivita, chivita. Y esta película se frena hoy, 29. Pero, en parte del squad, en mi perfil van a encontrar que estamos sorteando todos dos pares de entradas para que participen en un sorteo. El sorteo es para una función el lunes 3. En el Atlas, caballito. Y es a las 11 menos cuarto de la noche. Es tardecito. Pero bueno, la idea es llenar la sala. Y bueno, vayan a participar en el sorteo. Fíjense bien el horario, el día y todo eso para ver que realmente puedan asistir. Porque los que participan ganan y después nos van y los matamos. Así que bueno, nada, eso. Y si no ganan el sorteo, bueno, ya vendrán otros sorteos. Pero igual, Argentina del 1985 hay que verla en el cine. Yo soy Mel. Yo soy Luz. Y esto es Juego de Cinefilas. Y yo estoy congestionada, para que sepan. Bueno, si están acá escuchándonos en YouTube o en Spotify, recuerden que no. Tienen que seguir, es una obligación, ya está a punto. Pueden dejar me gusta, comentarios, compartir. Estamos en Instagram y TikTok, así que si ahí nos siguen van a tener contenido extra. Por otra parte, estamos en Cafecito. Si nos quieren invitar a un cafecito, nos pueden recomendar una serie para ver. O una película. O si no, simplemente por apoyarnos. ¡Cafecito! Es bienvenido. Sonrisa. Fin de espacio publicitario. Bueno, hemos llegado al episodio 30, parte 1. Para hablar de... Ahí iba a cantar la canción, pero me la olvidé. Así que vamos a hablar de... Cara cortada. Cara cortada. Cara cortada. Siento que es en español. Posta. Sí, en español. Cara cortada. Ofelia. Es carfeguilla. Arre. Lo decía en español. En español y en inglés. Arre. Estamos acá para hablar de Scarface. O en argentino, Scarface. Decirlo en británico. Arre. No sé, como... ¿Cómo se... Scarface. Arre. Es francés. Me salió. Scarface. Scarface. Yo siempre lo digo... No lo digo en británico. Lo digo en... En irlandés. Eso es... En irlandés. Acaboy. Sí. En idioma james. Esta película se trata de una nueva versión del film del mismo nombre de 1932, dirigida por Howard Hawks y producida por Hawks y Howard Hughes, protagonizada por Paul Mooney en el rol de Antonio, Toni Camonte. Se llamaba en la película original. ¿Vos esa la viste? No. Ah, porque a mí me la mandaron para una materia. No me acuerdo para cuál. Pero la vi y está buena. Pero es como que... Habiendo visto esta, porque yo ya la vi muchas veces, Scarface, como que vi esa y fue como... ¿Es en blanco y negro? Sí. Sí, bolada. 1932. Creo que ahí empiezan igual las de color también. No me acuerdo. 1920 no empieza el sonido. Y es un toque después y empieza el color, creo. Yo estoy vigiendo que sé, pero en realidad no. No está buena la original, ¿eh? Pero bueno, nada. Es una peli vieja. Son esos mafiosos que como que te dan ternura, ¿no? Oh, puh, fue divertido. Porque decís ahí, en la vida real no era tan así. No como el forro este, ¿eh? Scarface, cara cortada en Hispanoamérica o El precio del poder en España, es una película estadounidense de drama criminal de 1983, dirigida por Brian De Palma. Me defraudaron. ¿Cómo puede ser que sea el otro nombre y no sea cara cortada? Caracortada es re español. Sí, mal. Cara cortada. Brian Russell de Palma. Russell. La primera película en la que trabajó fue en 1962 en Wottom's Wake, que no la vi. En el 68, nombro un par, ¿eh? No voy a nombrar todo, pero bueno. En el 68 estuvo en Greetings. En el 73, en Sisters. En el 74, en Phantom of the Paradise. En el 76, por la cual capaz lo nombramos en el episodio de Halloween, es que dirigió Carrie. Pero no sé si hablamos de Carrie tampoco, no me acuerdo de Harry. En 1987, mi favorita de De Palma. De Untouchables. Ay, Dios, me acuerdo de la música. En 1989, no sé ni cómo se lee esto. Casualities of War. Ni idea. En 1993, otra de mis favoritas. Carlitos Way, con Al Pacino también. Y aparece Vigo con sus cosas de San Lorenzo. En 1996, hizo Misión Imposible. No me acordaba que estaba él involucrado en esa película. Es el director, ¿no? Sí. Yo lo único que puedo pensar es en Tom Cruise. En el 2000, hizo Mission to Mars. En el 2002, hizo Fame Fatal. Y lo último que hizo fue en 2019, Domino. Me pasa con Brian De Palma, que es como que a mí, no sé. Me parece muy raro, porque hay algunas películas de él que me encantan. Y hay otras que son, como que las veo re Brian De Palma y no me gustan. Tipo, Fame Fatal, me pareció como... Yo sé que es re icónica, pero... Creo que en general me pasa eso, de que no me gusta mucho su estilo igual. Pero no sé qué es lo que no me gusta, ¿entendés? Es como que hay algo que no me convence de sus películas. Por más de que no me gusten las películas, o sea, tipo Scarface, me parece una buena película. Pero hay algo también que, no sé, es como que me... No, no sé. Todo fue una confusión. No sé. No, a mí esto me encanta. Los Indocables, la amo con todo mi ser. Carlitos Güey me parece de alta peli, pero... Qué sé yo, hay otras de él que como que también son re icónicas, tipo Fame Fatal, que me pareció una cagada, la verdad. Fuertes palabras. Yo re decía. Fuertes y desconcertantes. A mí Brian De Palma me molesta su nombre. ¿Cómo va a llamarse De Palma? De Palma, es como... Me imagino viviendo en una isla. El aceite de palma, ¿no? Lo que usan para hacer el Nutella. Que matan arbolitos y los monos se quedan sin casa. Sí, que están cagando el mundo por hacer el aceite de palma, la verdad. ¿Tendrá algo que ver Brian con el aceite? ¿Está cagando el mundo Brian? ¿A Brian le gusta el Nutella? No sé, ¿le gustará? Todas esas preguntas y mucho más. Posta que yo cuando escucho Brian De Palma es como que instantáneamente veo una palmera en mi cerebro. Eso también. No, yo sabía de qué me acuerdo de... Ay, iba a decir algo. Porque iba a decir algo y se me fue. ¿Sabés qué me acuerdo? No, no me acuerdo de nadie porque se fue a la mierda. ¿Sabés de qué me acuerdo yo? De Vilma Palma. Te busqué en mi auto rojo a las 6. Tipo, me imagino esa canción. Muchísimas cantar a la niña, ¿estás feliz? Esta película está escrita por Oliver Stone. William Oliver Stone es un director guionista, productor de cine y ex militar estadounidense que hoy en día tiene 76 años. Laburó en Pelotón, una película que a mí me gusta mucho, de 86. Pensé que iba a decir laburó en Pelotón. ¿Por qué lo dice tan brusco? No, en Pelotón. Con Johnny. ¿Viste que salió un documental de Johnny con Amber? Basta, dejen de robar. Ah, algo de los juicios. Igual yo seguro lo veo. Dejen de robar, pero voy a comprar igual. Pero el sombrero es nuevo. ¡Cállese, tome mi dinero! En el 86, laburó en Wall Street. En el 91, laburó en JFK. En el 2004, Alejandro Magno. En el 2009, al sur de la frontera. Eso no sé cuál es. En el 2010, Wall Street 2. En el 2017, lo último que hizo fue The Putin Interviews. Oliver Stone pasó un tiempo en Florida y el Caribe entrevistando a personas de ambos lados de la ley para la investigación de esta película. Y parece que dijo la frase, se puso peludo. Qué loco la gente que dice peludo. ¿Viste que es como algo que se usa en algunos países? Y esto es una traducción. Hairy. O por ahí, hairy es normal en inglés. Pero como que cuando se pudre todo dicen, se puso peludo. Se puso peludo. Yo me imagino tipo, no sé. Un oso. Un teddy bear. Yo me imagino chehuaca. Yo qué sé. Empecemos a decirlo. Bueno, dale. Empecemos a decir, se puso peludo, ¿eh? En vez de se puso heavy, se puso peludo. Siento que le quita toda la seriedad al asunto. Sí, mal. Es como, aparte peludo. Se puso repeludo. Se puso repeludo. ¿Quién se puso? Como el loco López. ¿Te acordás del loco López? Ay, yo siento que tengo 90 años. Sí, boluda, no sé qué te está pasando. No me digas que no me veo vieja. ¿Te acordás del muñequito ese que le tiró a Zahua y le crecía el pelo? Ah, bueno. No, pero es re viejo igual. Siento que tampoco es de mi época. No sé por qué. Es que Mel no tiene cultura. Rebo no saber que es el loco López. Es verdad, es verdad. El loco López aparece. Se puso peludo. Me encanta decir el loco López. El loco López no aparece en un capítulo de los simuladores, aparte. No sé. Volviendo a Oliver Stone. Eso también me imagino una piedra. Stone también es de drogado. Pero se escribe distinto, ¿no? Stone es como piedra, pero hace referencia a que estás re duro, sí. Claro. Digamos. Desafortunadamente, mientras escribía el guión, Oliver Stone también estaba lidiando con su propio hábito, con la coca. Hablando de Stone. Ahí empezó a pensar cómo le afectaría a la gente la película y eso. Intentó dejar el hábito porque se fue del país para terminar el guión, para estar lejos de la droga. Y sí, porque igual Hollywood, ¿viste lo que es? Pero se fue, parece que dijo, me mudé a París y también salí del mundo de la cocaína porque ese era un problema para mí. Estaba consumiendo coca en ese momento y realmente lo lamenté. Me acostumbré y tenía una personalidad adictiva. Lo hice. No hasta el extremo o hasta el punto en el que fui destructivo con otras personas, pero sí me estaba volviendo obsoleto mentalmente. O sea, estaba medio lento. Yo si me drogara estaría incapacitada para todo. Yo no sé, yo no podría hacer nada. O sea, ya no puedo hacer nada sin drogarme. Recalculando. No, para, lo dije bien. No puedo hacer, o sea, suena como que no puedo hacer nada sin drogarme. Sin drogarme. No, igual. ¿Dónde están las comas? ¿Cómo van? Yo no me drogo y aún así ya no morirá. Está muy largo, hacía un texto en la concuento. Sigue sonando mal. Había una vez una ingresa. Me mudé a Los Ángeles con mi esposa en ese momento y volví a Francia para intentar entrar en otro mundo y ver el mundo de manera diferente y escribí el guirión totalmente sobrio. Así que lo felicitamos mucho a Oliver Stone, que en ese momento no estaba stoned. Oliver Sober. Scarface se estrenó el 1 de diciembre de 1983 en la ciudad de Nueva York, donde inicialmente tuvo reacciones mixtas. Luego tuvo un estreno nacional el 9 de diciembre de 1983. A pesar del título, Tony Montana se llama Scarface solo una vez a lo largo de la película. Sí. Y en español, cara cicatriz. Cara cicatriz. Todo suena cada vez más español, más de España. Porque claro, nosotros decimos cara cortada, pero en realidad Scar es cicatriz. Es como Scarface. El tío de Simba. Scar también tiene una Scar. Estoy rodeada de tonos. ¿Cómo se llamará Scar? ¿O habrá nacido así? Scar el tío de Simba. No, no sé. O sea, ¿cómo que iban a predecir que iba a tener una cicatriz en el ojo? No, boluda. Pero capaz los leones no deciden el nombre de sus cachorros antes de nacer. No sé si. Capaz nació con una cicatriz y le dijeron, ah, este tiene una Scar. Y le dejaron Scar. ¿Cómo van a hacer con la cicatriz? Es una cicatriz de pelea. Claro. Y entonces, ¿cómo se llamará? Porque debe ser un apodo entonces, Scar. ¿Para ustedes cómo se llama en la vida real el tío de Simba? Miguel. Entonces se llamaba Miguel. Hola, Miguel. Scarface era en realidad el apodo de Al Capone, el gángster. Eso es otro dato. En fin, el gángster italoamericano que podemos ver en Los Intocables. Oliver Stone parece que le puso Tony Montana, porque viste que te había dicho que el apellido en la original era otro. Ya me olvidé. Sí, ya me olvidé. Hola, soy Tony. Le puso Montana por... Le digo hola y a me dice goodbye. Le digo hola y a me dice goodbye. Me emocionó. Piqui, 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 piqui. ¿Viste que se llama Tony Montana ese? No, Oliver Stone le puso Montana por su jugador de fútbol americano favorito, Joe Montana. Pensé que iba a ser un dato más interesante. Y bueno, Tony quedó porque en la original se llamaba Tony. Se llamaba Antonio. Antonio Tony Montana es un expresidiario cubano, como Rafael Infante. Igualito. Igualito. Que llega a los Estados Unidos durante el éxodo de Mariel en mayo de 1980. El éxodo de Mariel fue un movimiento en masa de cubanos que se fueron del puerto Mariel en Cuba a Estados Unidos entre el 15 de abril de 1980 y el 31 de octubre de 1980 también. A los inmigrantes o miembros de este éxodo se los conoce como los Marielitos. Y bueno, Tony con su amigo Manolo. Manolo. Manolo es re de chiste de gallegos. No voy a hacer ninguno. Oh sí, arre. Oye, Manolo. Manolo Mani Rivera. Antonio Tony Montana, Manolo Mani Rivera. Son recluidos en Cayo Hueso con el resto de los demás refugiados cubanos a la espera de como que haya una resolución política y todo eso, ¿no? Tony está interpretado nada más y nada menos que por Al Pacino, de 82 años, que es un actor de cine, teatro, televisión estadounidense, que se desempeñó ocasionalmente como guionista, director, productor, ganador de premio Oscar, Emmy, Globo de Oro, Tony, Tony Montana, siendo uno de los actores del siglo XX que más reconocimientos tiene actualmente. A Al Pacino ya lo hemos nombrado en el episodio del Padrino, pero algunas películas, Ser Pico, El Padrino 2, Tarde de Perro, Frankie and Johnny, Perfume de Mujer, Hit o como le decimos yo, como le decimos yo. Yo y mi otro yo. ¿Cómo es que se llamaba? Contra cara, porque en castellano es contra cara, contra cara. Contra cara. Ofelia. Cara cortada. Donnie Brasco, el abogado del diablo que me encanta, Insomnia, Simón, Once Upon a Time in Hollywood, el irlandés y la última que hizo fue La Casa Gucci en 2019. Ahora, ¿quién es quien me ponga ropa cara? Manny, entonces, por otro lado, el amiguito de Tony Montana. Manny, que tiene una onda muy John Travolta cuando era sensual y bailaba en películas donde sonaban los bichis. Está interpretado por Steven Bauer, que lo nombré antes, o Esteban Echeverría, nacido Esteban Ernesto Echeverría Samson, pero conoció artísticamente como Steven Bauer, porque bueno, si querés triunfar tenés que cambiarte todo, ¿viste? Nacido y aplausos. Nacido en La Habana, chicos. Un actor cubano. Va, se nota que es cubano. Va, se nota que es como que habla en español. Que habla en español de verdad. Igual tiene una cara como bastante, no sé, como, ¿qué puede pasar porque no sea cubano también? Sí, sí, sí. Sí, tiene cara John Travolta. Para mí era como re fachero. Fachero, ¿no? Muy, ¿viste? Muy marcado la jeta. Siempre, ¿viste? Cuando los libros te intentan describir una cara y te dicen como, ay, no me sale. Como que tiene la quijada. Sí, como que tiene todo lo que es los huesos bien como marcados. Sí, ¿cómo se dice, boludo? Pero, ¿viste? Hay una forma de decirlo que es como re clásica. Le decía otra cosa que se lo hagan re mal. Pero hay una forma que es como sexy de decirla, ¿entendés? Sí, como que tiene muy pronunciado la... Ay, Dios. Con quijada cuadrada. Me queda horrible. Sí, sale la mandíbula. Mentón de hombre. Mentón de macho. De macho pecho peludo. Mentón de nacido en La Habana. Bueno, conocido artísticamente como Steven Bauer. Es un actor cubano con nacionalidad estadounidense. Por primera vez laburó en Scarface. Pero laburó también en Ballet Girl, Racing Cane, Wild Side, Traffic. Nunca vi Traffic. De Lost City. Y la última laburó en Zenitram de 2010. Que es Argentina con Minujín. Steven Bauer obtuvo el papel sin ni siquiera hacer una audición. Me encanta esto. Dijo, ¿sos cubano? Sí, bueno. Durante el proceso de audición, la directora de casting, Alexe Gordin, vio a Bauer e instantáneamente notó que era adecuado para el papel de Manny. Porque es cubano, arre. Un juicio con el que coincidieron tanto Brian De Palma como Martin Bregman. Steven Bauer es el único cubano en la vida real en el elenco principal. Al Pacino, Mary Elizabeth, Mastrantonio. Robert Locke y Robert Locke son italoamericanos. Miriam Colon es puertorriqueña. Murray Abram tiene descendencia latina, pero es sirio-estadounidense. Es difícil de buscar un puto cubano más. Sí, sí, no, un kilómetro. Poné Chaiante. Bueno, y nada, parece que el director, Brian De Palma, como que hablaba mucho con este, porque, con Bauer, porque decía, bueno, este es cubano, así que me va a enseñar cosas de Cuba. Y le enseñó cómo hacer un Cuba libre. Tony Montana y su amigo Manny, entonces, laburan en una casa como de comida rápida, medio que están haciendo unos sanguchitos. Dame chanuchitos. Dame chanuchitos. Ven a gente ricachona y como que ellos dicen, ay, yo quiero eso, bla, bla, bueno. Cuestión. Un magnate de Miami, que se llama Frank López, les encarga matar a un comunista. Tranqui. Matar a un comunista de Cuba, caído en desgracia, con lo de Fidel Castro. Y, bueno, Tony va y lo mata, ¿no? En resumen. De buena. Consiguen otro laburo de la mano del socio de Frank, que se llama Omar Suárez, y van a buscar dos kilos de coca, y no me refiero a la Coca-Cola, a Miami Beach. Cuestión que, mal es al, porque les quieren robar, digamos, la plata. O sea, los quisieron cagar igual. Los quisieron cagar, claro. Tony va con la plata para pagarles la coca, y les quieren sacar la plata y quedarse con la coca. Entonces, bueno, nada. Pero toda la escena del baño me parece que es como una de las mejores escenas de la película igual. Sí, terrible. Porque está re bien hecha, como te meten y te sacan todo el tiempo de la situación de mierda que vos te decís, ay, o sea, te agarra como una re ansiedad por lo que están pasando y es como... Y la cámara agarra y te saca. Y vos decís, pero quiero ver, quiero ver si le cortan el brazo. Sí, la parte del brazo, ¿sabés qué? La hicieron el brazo colgando y todo, pero como que no le gustó a De Palma y al final no lo mostraron. Pero hay fotos como del backstage. Está re bien hecho el montaje. Es el típico eso de que nos decían en la facultad, que a veces no mostrándote te afecta mucho más de que siendo tan directos y mostrándote... Sí, boluda, por eso para mí tiburón es tan buena porque no te lo muestran. Y por eso me parece tan mala It, ponele, la nueva. Por eso la cagan tantas películas como Mama. Esa Mama de terror, ay, cómo la cagaron. Estaba re buena esa película para mí. En la película de terror pasa mucho que al principio como que juegan con esta incertidumbre y después al último te muestra absolutamente todo y vos decís... Usted no aprende. No entienden que el miedo es lo que no ves. Tony Montana usa yello como jerga para hablar de la cocaína. Y parece que Al Pacino aprendió la palabra mientras aprendía el acento cubano y la improvisó durante esa escena. Y a Brian De Palma le gustó tanto que como que le dijo que lo siga usando durante toda la película. Ah, ni me di cuenta que le dice así, Walter. Mientras Tony está con todo este quilombo de que los están agarrando, se los llevan al baño, a un amigo de él lo empiezan a cortar con una motosierra tranqui y a él lo tienen como atado y parece que le van a hacer lo mismo. Porque es gente re pesada, les chupa un huevo matar a un cubano encima de nuestro país. Matar todo el tiempo, además. Claro, olvídate. Lo que es genial es que es justo la parte de Miami que está llena de viejitos. Me mata cuando salen todos ensangrentados y están los viejos ahí jugando al ajedrez. Sí, sí, y todos traumados, pero igual miran, soy yo, boludo. Obvio. Obvio. Vos es el chusmerío del fin de semana, ¿no? Claro, boludo. Mientras Tony está viendo cómo lo rebanan al amigo, digamos, Manny está con el otro chico, porque eran cuatro, en el auto esperando, ¿no? Y como que están pendientes de, bueno, si no salen, vamos y hacemos algo, porque, bueno, es raro que tarden tanto y eso, ¿no? El tema es que Manny se distrae porque aparece una chica rubia de bikini azul y lo vemos, que Manny es como repajero, que está todo el tiempo mirando minas y todo así. Todo el tiempo. Y esta parte es re fea, lo que voy a contar ahora, porque la chica que se le acerca, la de bikini azul, se llama, se llamaba, o se llama, o no sé, suponemos que se llamaba, se llamaba Tammy Lynn Leppert y desapareció el 6 de julio de 1983 en circunstancias re raras, resospechosas, y nunca más se supo nada de ella, entonces como que no se sabe si está viva o muerta, pero probablemente la dieron por muerta incluso. Sí. Mientras trabajaba en esta película, Leppert sufrió como un problema en una escena violenta y después de ser llevada a su tráiler, le dijo un amigo del set, como que tenía problemas en la familia y como que había medio lavado de dinero en no sé dónde y como que alguien quería matarla, como que la chica ya estaba grabando la película, que fue una escena mínima, ¿no? Sí. Pero como que ya grabando la película, la piba como que hasta alguien del set le dijo como que la querían matar o algo, ¿no? Sí, o sea, se ve que estaba en una situación. En algo raro, sí. O sea, no era de la nada. Sí, no fue de la nada. Y bueno, nada, el toque como que abandonó la película y aparte no aparecía mucho el personaje, pero es la misma que aparece dos veces de Bikini Azul, porque está en el auto y después él se la quiere levantar que le hace lo de la lengua y ella les pega el bife. Sí. Bueno, desapareció el 6 de julio de 1983, poco más de cinco meses antes de que la película se estrenara en los cines de Estados Unidos y la desaparición de Leppert apareció en Misterios sin Resolver en el episodio 5.1 de 1992, el 16 de septiembre de ese año. La madre de Tammy fue entrevistada para ese segmento y la mujer murió años después, pero la hermana de Tammy como que todavía la sigue buscando. Terrible. Bueno, volviendo a la película. La cosa es que matan al amigo de Tony, ¿no? Le van a cortar. ¡Tráeme la trituradora! Y bueno, y a Tony medio que le están por hacer lo mismo, pero bueno, justo la chica del Bikini Azul se va y los otros amigos de Tony suben y lo salvan, ¿no? Digamos, hay un tiroteo todo terrible, ¿no? Pero lo bueno es que se llevan la cocaína y encima no les pagaron. Entonces, la plata que llevaron ellos para pagarle... Sí, de ellos bajó solo uno. Volvieron tres y volvieron con la coca y volvieron con la plata que era para pagar esa coca que al final no se la dieron. Un placer hacer negocios con usted. Se la llevan al mafioso number one, que es Frank López, y como que ahí Tony le dice, mirá, yo no hago tratos con vos, con Suárez. Le dice, yo se lo llevo al capo, 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 me conozca a mí y al pachinota. ¡Ah, sí! Y el enano ese, arre. Sí, el enano ese está que dice el más poronga, el más pijudo, diría Alex Ganigia, diría el más pijudo. Sí, llegó lo más pijudo. Así. Al pachino llega como Alex Ganigia, arre. Así tuñado y todo. Y ahí Tony, mientras está hablando con este, que lo conoce y que el chabón le dice, tipo, vos tenés potencial de mafioso, le dice prácticamente, vas a trabajar para mí. Sos un sacado, Tony. Ahí Tony, que es un sacado, porque boludo, un mínimo de respeto, te pido, empieza a mirarla a Elvira, que es la esposa del tipo este. Bueno, no sé si esposa, pero es como... No, sí es esposa. No sé si están casados. ¿Es la esposa? Creo que dice un montón de... Se nota que la mina le chupa un huevo a toda esa gente y ella está ahí porque está como... Es la novia trofeo, digamos. Es la trofeo, claro. Elvira Hancock, que está interpretada por la reina de Michelle Pfeiffer, ¿no? La primer película en la que estuvo es The Solitary Man, pero bueno, laburó en... Grease 2, laburó. No sabía ni que había una 2. Yo tampoco. Después estuvo en Scarface, pero lo más importante es que estuvo en Batman Regresa. Eso no es lo más importante. Sí, es la más importante, que es la mejor gatubela del mundo. La única. No, mentira, la única no, porque las demás son buenas gatubelas, pero es la única. En 1991, laburó en Franky and Johnny, laburó en Lobo, boluda, con Jack Nicholson, que mi papá la ve siempre y yo nunca la vi, pero me mata porque Jack Nicholson es un hombre lobo. No, me suena. En lo profundo del océano, es otra peli que la vi un millón de veces, no sé por qué, y es re dramática. Y ese océano. Laburó en Mi nombre Sam, Hairspray, Sombras Tenebrosas, laburó en Madre, laburó en Maléfica, se unió a la gran familia de Marvel, de 2018, para laburar en Ant-Man and the Wasp, y laburó también en Avengers Endgame. Es lo último que trabajó ahora en 2023, es en Ant-Man and the Wasp, Quantumania, no sé, Quantum, no sé cómo es, y en una que está como por laburar, se llama Wild Four o Clocks. Al Pacino parece que quería a Glenn Close, para que sea Elvira, y Glenn Close es como que siento que quedaría muy loca, la de Atracción Fatal, Cruella, Cruella de Bill, Cruella de Bill, Cruella de Bill, Glenn Close le da que, después de haberla visto en Atracción Fatal, es como que siento que hubiera quedado muy loca, ¿entendés? Pero bueno, puede ser, es una actriz de la hostia. No me la imagino, pero igual me mata que Al Pacino, Al Pacino, decía, yo quiero esto. Sí, es como J-Lo cuando pidió de marido a Milo, en Timigre, mal, ¿Quién sos? Sí, llegó lo más pijudo. Al Pacino quería a Glenn Close, pero los productores dijeron que ella no era lo, que no era suficientemente sexy. Hijos de puta, bueno, Dios, terrible. Bueno, es como cuando le dijeron a, a Kate Winslet, que era gorda. O a Meryl Streep, que era fea. Hijos de puta. Directamente le dicen que es fea. ¿Ves? Es algo así, que es por eso que estás quemando ahora. Cuestión que Tony, bueno, se enriquece, trabajando para este Frank López, y va a visitar a su madre, y a su hermana Gina, con el objetivo de darles plata, y decirles como que bueno, él la está pegando. Y la madre ya sabe que el chabón es re mafioso, que alguien tuvo que haber matado, y medio que lo manda a cagar, y no quiere que la pibita se enganche en lo que hace él. La pibita, que parece que tiene 30 años, ¿viste? ¿La pibita? Gina, que supuestamente tiene como 18, por ahí, ¿no? 19. Una peli. ¿Viste que la gente antes, la gente joven, parecía más grande? Pero quizás porque se vestían como viejos. Puede ser, puede ser. Bueno, y es como que Gina, como que lo requiere al hermano, y lo abraza, y todo así. Él tiene un tema con sus hermanas. Sí, me parece todo medio sexual. Al Pacino. Sí, Rari. Todo muy Lannister, muy Targaryen. Rari. Bueno, y nada, la madre lo odia. Gina es Mary Elizabeth, más, más Trantonio. La primera película en la que trabajó, como, como El Manny, Rari, fue en Scarface. Pero laburó, en El color del dinero, y no puedo creer que recién ahora me dé cuenta quién es esta mina, porque nunca la asocié, pero labura en Robin Hood, labura en Una tormenta perfecta, que tipo, de ahí es como que, tipo, es imposible, no, o sea, como nunca me di cuenta, no asocié esas caras, ¿entendés? Como que está un poco más grande, y no, no sé, labura en la serie de televisión, Grimm, en Limitless, en la serie de televisión también, y en Blindspot. Miriam Colon, que interpreta a la madre de Toni, era solamente cuatro años más grande que Al Pacino. Qué garrón, boludo. Igual, tiene mucho más pinta de grande, o sea, es entendible. Sí, pero digo qué garrón, Igual Al Pacino tampoco parece muy joven. No, Al Pacino como que parece joven, pero no un pendejo, claro. No, para mí, o sea, yo incluso cuando lo vi, dije, este no parece, o sea, como que parece mucho más grande, como para ser hijo de ella, pero la señora tampoco parece muy joven, digamos, no sé. Parece de 30 para mí, ponele 30 y algo, capaz. Sí. Bueno, mientras él está laburando por este tipo, igual se le, medio que se le tira el vira todo el tiempo. Es como, boludo, vale, está en ese, o sea, me desespera igual, porque es como que no le importa nada el chabón. Es esa gente que dice, yo voy a hacer, voy a triunfar con tal cosa y lo cumple porque, tipo, se la recreen, ¿entendés? Sí, Pero se la creen y se la creen bien porque lo logran. Igual, o sea, a mí me resulta re insoportable el personaje. Sí, me resulta un idiota, o sea, no un idiota, es como demasiado egocéntrico. Es asqueroso. Es un personaje al que vos no tenés que empatizar, aunque. No, 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 obvio que no. A mí lo que me da conflicto la película es que, es como, siendo al personaje que seguís, es como que en parte querés que triunfe, pero me cae muy mal él. Sí, te cae mal. Quiero que lo maten también. Sí, 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 es que es asquerosísimo. Igual López es un tibio, o sea, tiene razón Tony, no, o sea, no puede ser mafioso, es así. Porque mirá si vas a estar dejando que el chabón se esté levantando a tu mujer, siendo un capo de la mafia. ¡Eso se enoje! Mira, aparte que ya cuando, se ponen a bailar y todo, como que, el otro le dice, tipo, este es un matón, no me acuerdo como qué es lo que le dice, pero como que, le sacan medio la ficha a él, de que el chabón se lleva al mundo por delante, y él no hace nada, el tipo. Sí. Durante la escena en la que Tony y Elvira están sentados en el Cadillac, en el concesionario de automóviles, al Pacino se pone el sombrero de ella, ¿viste? Sí. El que tiene puesto a Michelle Pfeiffer. Mientras ella como que está girando para un lado, y eso no estaba en el guión, y por eso ella se ríe. Ah, qué tierno, eso me contó. Fue re genuino como eso, y él de Palma lo quiso dejar. Es como en el primer momento que vos decís, bueno, puede ser que haya onda. Sí, 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 porque ella le sonríe, siempre está del orto y le sonríe. Tony y Omar son enviados a Bolivia para hacer un trato con un poderoso narcotraficante que se llama Alejandro Sosa. Alejandro Sosa está basado en Roberto Suárez, que fue un narcotraficante boliviano de la vida real, que tuvo como un papel re importante en la expansión del tráfico de cocaína en Bolivia. Tony consiguió llegar a un acuerdo con Sosa en el nombre de Frank. Frank no tenía ni idea, medio que hace como un acuerdo sin preguntarle nada. Sí. Eso como que Omar, el otro, se desquicia total, y Sosa y Tony se quedan juntos, mientras ven como Omar lo cuelgan con una soga desde un helicóptero. Sí. Sí, es terrible. Y eso como que demuestran que Sosa revela que Omar era un informante de la policía. Sí. Y es como que medio que Tony le cree, pero como que Frank le dice, ¿cómo sabe? Es medio rango. ¿A quién carajo le crees en todas esas cosas mafiosas de Frank? Sí, sí, son todos mafiosos. A Sosa. Y bueno, Tony como que le causa una buena impresión a Sosa, y Sosa como que dice que va a colaborar con él. Todo el mundo confía en él, y es un sacadito. Mal, mal. Llegó lo más pijudo. Sí, es un sacado. Encima tiene unos problemas de ir al chabón. Y además está puesto todo el tiempo, porque está todo el tiempo... Sí. Lo que le dice Frank, que la primera regla es no consumir lo tuyo. Él y Elvira también se... Elvira al principio parece peor, y después él termina peor. Me mata cuando hace... Un kilo de harina. De vuelta en Miami, Frank está enojado con Tony, porque actúa a sus espaldas, y Tony cada vez está como más harto de Frank también. Y todo el tiempo se le tira a Elvira y todo eso. Cero códigos. Y la va a buscar directamente un día a Elvira. Y le dice, tipo, te amo desde el primer momento que te vi, algo así, que es lo menos romántico del mundo. No, además es obvio que el chabón no ama nada igual. No, mal. Pero aparte está re bien construido, porque vos te das cuenta que no es que está mal, que ellos no tienen onda, sino que el chabón es así, de seco, como que está enloquecido con ella, pero no es tierno. El chabón tiene metas a cumplir. Es como, necesito la guita, la mina, la casa. No, y aparte cómo la trata, que le dice, tipo, que ella le dice, ni aunque fueras el último hombre en la tierra, me acostaría con vos, y le dijo, sí, por ahora. Onda, seguro. Seguro, no entiendo. La mina en el bajón es que, va, no, el bajón, pero la mina es como, al principio decís, bueno, sí, está como re firme en esto, pero después cae. Sí, cae. Es como que todos terminan cayendo igual, porque Tony... Te das cuenta que, primero, el tipo es como re manipulador Tony. Sí. Y aparte que ella no tiene otra salida, porque si le matan al marido, ella no hace otra cosa. Sí, tiene que pasarse como de... Es la trofeo mantenida, de verdad, entonces es como... Y además se droga todo el tiempo. Igual creo que también un punto clave es cuando él le dice como, armemos una familia. Sí. Y es como que quizás, no sé, supongo que en perspectiva del personaje de ella, es como que quizás dice, ah, bueno, algo más de la vida de lo que tiene ahora, ¿entendés? Sí, igual me mata y le dice... Y él le está ofreciendo eso, pero después al final... Porque él le dice tipo, querés, a vos te gustan los niños. A mí me gusta el pollo horno con papas. Y ella como que dice, sí, si hay... Si hay... Niñeras. Pasa todo esto, la mina como que le dice, ¿no? Estás re loco. Y él le dice tipo, quiero casarme con vos, porque Frank no va a durar mucho. Y ella es ser afectada aparte, tipo, te das cuenta que le chupa un huevo todo, que también, ¿viste? Como re fea toda la situación. Sí, su vida también. Una noche, Tony y Manny van al club este Babylon, que es donde van todo el tiempo, y un tipo que se llama Mel Bernstein, insiste en hablar con él. Y resulta ser un policía corrupto. ¿Qué? Mel como yo. A ver, sí, Mel. Como Mel Gibson. Mel Bernstein, insiste en hablar con él, y nada, resulta que es un policía corrupto, que le pide a Tony, o sea, medio que le está pidiendo plata, para no meterlo en cana. Y le tira una cifra enorme. Que no la muestran. Para mí no era mal plan, porque Chavo le dice, bueno, te controlo la aduana, te controlo esto, te digo, ¿cuándo entras? ¿Cuándo salís? No era tan maltrato. No sé cuánto le pidió, pero... Claro. Y aparte le dice todos los meses, ¿no? Tipo, bueno, esto por años. Es como en El Padrino, en El Padrino, tienen comprada a la policía también. Y sí, es como todos, como en la vida real. Pasa en la ficción, pasa en la vida, pasa en el TNT. Sí. Ahora quién es la vieja, ¿eh? Arre. Bueno, Tony se ve obligado a aceptar, entonces el trato, y al mismo tiempo, en ese momento, ve que su hermana Gina, está en ese mismo club, bailando con un tipo, que es un asco el tipo. Sí, le toca todo el aborto. Tony se resalta, porque es eso de, ay, que eso antes era re normal, eso de los celos con la hermana. Sí, es re rara el personaje, o igual la relación. Es rara la relación, pero es algo que antes era re común, que como que, ¿viste que es la típica del chiste de antes? ay, se curte a tu hermana, para joderte. esa de... Te coges a mi hermana que me importa, ¿entendés? Sí, yo qué sé. Eso como de, es mujer y entonces es de mi propiedad, ¿entendés? Sí, como que el varón tiene que cuidar a la... A la mujer, a cualquier mujer, a mi mamá, a mi hermana, todo, ¿viste? Bueno, cuestión que se saca, y el tipo igual, qué asco, el viejo con el que está ella, pues un viejo, y ella tiene 20 años, dice en el momento. O todo es Cesar. A mí me gustan... Pero a esos mayores no, arre. La lleva al baño de hombres, para tener sexo, es un asco, un asco total. Sí, además le está dando... Y le está dando merca, re. Bueno, obviamente, Tony lo sigue al baño, se saca al chabón, medio que le pega una piña, y lo saca acá ando. Y el tema es que la agarra a ella, también, ella como que lo enfrenta, y le dice, yo soy grande, tengo 20 años, puedo hacer lo que se me canta al culo, y él le pega un bife, horrible. Obvio, horrible todo. Y Manny, que ya medio la había fichado antes, porque le había parecido re linda, como que la agarra y le dice, bueno, yo te llevo a tu casa, tranquila, como la consuela, mientras el otro loco. Se van y como que en el auto, ya te das cuenta que hay medio onda entre ellos, porque ella como que... Él le dice, vos tenés que conseguirte un hombre que, no sé, un banquero, alguien que labure, de algún laburo normal, banquero, bancario, boluda, así, re normal, levantarte un bancario igual, pero bueno, tenés que estar en este ámbito, no sé qué, y le dice, bueno, alguien, ¿por qué no me invitás vos a salir? Le dice, y el otro que está re enamorado, yo entré a vuelta, yo entré a vuelta cubano. A todo esto cae Elvira, con Frank, caen ellos, y bueno, Frank está como en otro lado, Elvira está sentada sola, Tony se le acerca, y otra vez se le tira, algo así, Frank viene y le dice, deja hacerte el boludo, hay un montón de mina, que hace con la mía. Por primera vez igual. El más pijudo, le dice, ¿qué carajo me importa? Si quiero me la levanto, viste, medio que la boludea así, y el otro le dice, te voy a hacer cagar fuego, y el otro le dice, yo también, viste, bueno. Igual Frank es un perrito mojado, o sea. Sí, es un pelotudo mal, pero es como esa pelea de chotas, por una mina, que a la mina le chupan un huevo, los dos, ella está por la plata, o sea. Sí, por la plata y por la coca. Por la coca, con los vestidos lindos, y listo. Cuestión, se van. Y Tony se queda ahí del orto por lo que pasó con la hermana, del orto por lo que pasó con Elvira, del orto por todo. Y se queda ahí sentado con cara de orto. ¿Quién lo hubiera pensado en esta ciudad del orto? Y unos tipos que estén armados, empiezan un tiroteo para matarlo, y él, bueno, se puede escapar, ¿no? Entonces, lo que está seguro, de lo que está seguro Tony, es de que, como que Frank mandó a este tipo Mel, a Mel, ella, a Rey, que la mandó a Mel, a chantajearlo, y que mandó a los matones. Entonces, Frank recaliente, entonces, Tony recaliente, lo llama a Manny, para que se junten. Cuestión, Tony, Manny y Chichi, arre, acuden al concesionario de Frank, o sea, Chichi es otro de estos, que es como medio un guardaespaldas, yo qué sé. Es uno que está con Tony. Frank está con este Mel, con Bernstein. En ese momento suena el teléfono, flashean que es Elvira, o algo así, pero en lo que termina, es que se dan cuenta que es lo que Tony sospechaba, que este tipo Frank, lo mandó al policía, y los mandó a los matones. Que es un cagón, ¿por qué no los mata a él? Sí, mal, entonces él dice, bueno, lo hago cagar fuego, y es buenísimo, porque Frank se le tira a los pies, y le pide por favor, todo así, y Tony ni siquiera lo mata a él, dice, bueno, ¿sabes qué? Manny, matalo vos, y le pega el tiro a Manny, es buenísimo. Sí, sí, no se puede ensuciar las manos con... Con alguien que está entorado. El policía le confirma, que Frank se había enojado, porque Tony le tiró a los perros a Elvira, y que por eso hizo todo eso, y bueno, entonces nada, le pegan, lo matan también al policía. Total, me chupa un huevo, acá se matan todos entre todos, y son todos unos mafiosos. Igual, o sea, apoyo eso, que le chupa un huevo, y que, porque además el otro se estaba escudando, nada, y soy policía, soy policía, bueno, a Tony le chupa un huevo todo. No sos intocable. Pero al mismo tiempo, no tiene consecuencias eso. Sí, no sé. Y pero, ¿sabes qué pasa cuando hay un policía que es corrupto? Se sabe que es corrupto. Sí, obvio, pero también hay gente corrupta dentro de la policía, que quizás, viste, dicen bueno, no sé qué, yo qué sé. Pero baja el policía, y se va a la casa de Frank, que ahí está durmiendo, Elvira, y la despierte y le dice, mira, se murió, te venís conmigo. Aparte le dice, te venís conmigo, y ella, tipo, va, ¿entendés? No es que le está preguntando, pero a ella no, le queda otra igual. Ya la convenció un toque, que bueno, es como la opción que le queda, ¿entendés? Pero es como que no, para mí ellos nunca están enamorados, ¿entendés? No es una pareja que decís, hay la pareja de tocar face. él es conseguir, 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 o sea, él le chupa huevo ella. Él está enloquecido con ella, pero la atrae físicamente. Bueno, la película entonces da un salto temporal, Tony es como medio el nuevo Frank, la cabeza de la organización, y se casan con Elvira, muestran un poco del casamiento y eso. Y Tony empieza a llevar como esa vida que siempre soñó, y tiene una mansión de la concha de la lora, y todo eso. El tema es que, no le hizo caso a Frank, con esto que decíamos antes, de no tomar lo que distribuís, porque empieza a ser readicto a la cocaína. Más del personaje es como que, sí, era llegar hasta ahí, pero no es suficiente igual todavía, ¿entendés? No, y aparte que no sabes manejar eso ya. No. Y porque consiguió, es que es la típica, ¿viste? Cuando te dicen de la gente famosa, todo, es como, uno piensa que tiene que ser feliz, ya cuando consiguió lo que quiso, pero... Claro. Es como el nene joven, que quiere ser famoso, y cuando sos famoso, no sabes qué hacer, no sabes manejar la fama. Bueno, esto es no saber manejar el poder. Es como esa búsqueda también de, una vez que consiga esto, ya está. Ya voy a ser feliz, ¿entendés? Ya voy a... Claro, y no, no soy feliz. Voy a ser famoso, y voy a tener todo, y una vez que lo tenés, es como si dice, Y aparte tiene la mina trofeo, pero no le... La mina no le da ni cinco de pelota, encima que lo reenfrenta, porque ella no se calla una, ¿viste? Y no se quieren para nada, o sea, se odian directamente. Y no se quieren. Trencana y como que miedo a los otros narcotraficantes y todo eso, y sí, para... No es para menos. Hay un mito, con esta película, de que al pachino se esnifó la cocaína, realmente, frente a la cámara. Para mí es muy trucha la forma en la que aspiran, igual. No me lo creo, la verdad. me pareció. Y además, o sea, eso no es coca, o sea, sí, lo tienen ahí. Bueno, por supuesto que la montaña de cocaína, de lo último, Es harina. Debe ser tipo azúcar impalpable. Es azúcar impalpable, porque no tiene inconsistencia de harina. Pero bueno, o sea, como que había un mito de que al pachino se marqueaba posta, en esta película, que no sería... Me hace acordar a lo que dijimos en el cuervo también, que también tiene la montaña de harina. En una. Sí, mal. Sí, es buenísimo. O sea, igual el tema en que el cuervo es como que está re... Con todo lo que pasó de la muerte de Grandelito, eso es como que está re... mistificada en la película, entonces como que dicen, ah, pasaron un montón de cosas, viste. Sí. Pero que decían que todo, como que todo el grupo se marqueaba ahí. Se marqueaba. Igual en Hollywood, todos han marqueaban. Sí, también, es como... Pero yo qué sé, es un ambiente de trabajo también, no sé. Parece que es la cocaína que usaban ellos, después, supuestamente, dijeron que era leche en polvo. Eh... Pero que como, viste que vos la... O sea, en las escenas de películas, cuando usan cocaína falsa, aspiran posta, porque algo tenés que aspirar a veces, porque te están grabando, y cómo fingís que estás aspirando a algo si no hay... Viste cuando hacen tipo una línea y pasa la cara. Sí, pero yo me imaginaba, yo me imaginaba que es como, viste cuando hacen como el tubito con el billete, generalmente te hacen como el plano, que se ve solamente el billete, la mano y la línea, y el otro plano que se ve la nariz, y te teniéndose, y es como que ahí es mucho más fácil de... Y acá también. nunca lo pensé. Claro, pero es como, como es un movimiento rápido quizás, no sé, pensé. Sí, o sea, se usa como un polvo que es falso, lo que pasa es que no deja, no deja de tener que aspirar a algo. Además por la nariz, y es como que siempre te va a hacer algo. Bueno, y parece que Al Pacino tuvo problemas con sus fosas nasales, por esta película. Parece que en 2015, en una entrevista, dijo, después de años sigo teniendo cosas ahí, como que no sé qué le pasó a mi nariz, pero como que cambió desde esa película. A su vez, entonces surge otro problema, cuando el banco, que se encarga de lavar la plata, con agua y jabón, con agua y con jabón, le pide incrementar los porcentajes, ¿no? Entonces, Toni, ¿qué dice? En vez de arreglar los porcentajes y eso, dice, bueno, busco a otro que se haga cargo. La lavo yo, total. Me pongo en lavarropas. Claro, la lavo así con... Siempre me encauzan ese porqué. Detergente. Yo por mucho tiempo no entendí que ir a lavar la plata. O sea, sí voy a hacer entenderlo muy bien igual, pero sé que es como legalidad, legalizarla. Claro. Todo está chequeado, entonces vos tenés que decir, bueno, de esta manera conseguir la plata. No sé, como no sé. Tus ingresos están chequeados. como hacen los de... los de Ozark, ¿te acordás? Bueno, entonces, Toni contacta con un cubío, con un judío, ay Dios. ¿Con un cubano judío? Claro. Conocle las dos cosas. Bueno, entonces Toni contacta con un judío, que es un policía encubierto. Entonces a Toni lo quieren arrestar por lavar plata y por evasión de impuestos y su abogado le comunica que puede evitar los cargos más graves para no ir a prisión. O sea, que pague los impuestos. Pero adivinen qué hace Toni, lo que se le canta al orto. Toni tuvo un problema muy grave en la infancia. Es que nunca le pusieron límites. Sí. No sé, la madre se nota que es re tranquilita, pobre. La vida de Toni entonces se pone como peor. Él es como re miserable, está re adicto, está re del orto, tiene un carácter de mierda. Y en una, en un restaurante, le dice a Elvira de todo y como que la trata de infértil porque ella se merquea. Cosa que no tiene nada que ver, por supuesto. O sea, si es infértil es por otra cosa y aparte el infértil puede ser él también. Pero obvio que le echa la culpa a ella porque le dice tipo tu trabajo como mujer es tener mis hijos y ni podés hacer eso. Ahora, hoy en día, es menos culpa de la mujer pero siempre fue, si no podés tener hijos es culpa de la mujer. Sí, sí, mal y capaz que vos sos un impotente de mierda y tu enferma no sirve de nada. En la realeza hay cosas así como que las minas se acostaban con otros y el chabón era infértil para tener los hijos del rey o lo que sea. Sí, 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 olvídate. Bueno, cuestión, Elvira entonces obviamente lo manda a cagar en el restaurante y dice que se va sola y vos decís, bueno, ojalá le vaya bien pero no lo sabemos. Así que él se queda sin su esposa, el amigo medio está medio en una le dice tipo que tiene que irse a una cita en una está medio como en algo mani que él no se da cuenta ¿no? Sospechosamente sospechoso. Tony va a Bolivia para encontrarse con Sosa y le ofrece un encargo tranqui que es matar a alguien para evitar ir a la cárcel. El objetivo de Tony era ir a Nueva York para asesinar a un periodista que le pidieron. El tema es que el periodista como que iba a decir un discurso en la ONU de las actividades delictivas de Sosa o algo así entonces Sosa le dice mira, vos mata a este el tipo no dice nada y yo hago que no te metan en cana. Es como volvemos al principio ¿no? de que pero él habla con toda la gita. De que le hicieron matar a uno para que pueda entrar tranquilamente a Estados Unidos para que tenga la green card. Él dice bueno, hago reventar el auto cuando el tipo se suba pero el tema es que cuando el tipo se sube al auto vuelve en un momento y se sube la esposa y el hijo. Y como que Tony se empieza a poner re nervioso y dice no, yo no quiero matar ni a la esposa ni a los hijos ni no sé qué y empieza a discutir con el tipo de Sosa y Tony se saca y le dispara en el auto y arruina todo. Usted no aprende. Tiene un problema de ir a pero están bien al Pacino están muy bien porque te lo recreés y lo odias decís boludo te mereces que te pase todo lo peor literal que te pase todo lo peor sí, lo loco es que la última escena la última está diciendo sí, re sí sí, re sí o sea, no puede terminar de otra forma Tony contacta a Sosa él le dice que el periodista logró dar el discurso y que encima localizaron la bomba que estaba abajo del auto entonces es todo un problema porque sí, ahora saben que fue casi un atentado claro, fue un atentado y todo eso entonces Sosa lo manda a cagar y promete vengarse Tony sabe que Gina se fue de la casa de la madre porque la madre lo llama y le dice no sé dónde está Gina se fue con alguien está en un vecindario como re rico y me pasa gracia porque no sabés boludo dónde vives conmigo igual está re notra para mí la madre le da una dirección y él va y lo encuentra a Manny con la hermana que encima se nota que recién garcharon o algo así porque Manny está medio en cuero sí, justo aparece ella como tapándose las tetas digamos como cubriéndose y bueno nada llega a ver que están juntos y el chabón se saca Tony se saca es el mejor amigo con la hermana que más podés si vos confías en tu amigo y ves que está enamorado qué pasó no sé discutir primero no, ni dos segundos le da claro se enoja y lo mata que eso siempre me chocó tanto a mí me da mucha pena además porque es como aparte el chabón se lo ve como que está re enamorado de la mina y también creo que igual es esa cosa de la historia diciéndote bueno ya está ya Tony no tiene regresos y va directo al infierno sí, sí cada vez peor como que ni te importa el chabón con el que viniste de Cuba en tu caso quién mejor para que esté con tu hermana si tu hermana está en el ambiente sí, si sabés que el chabón es como re fiel a vos encima va a ser fiel y además fue lo que le dice la mina le dice que se casaron y eso sí, la mina le dice tipo bueno lo agarra a Manny que está muerto en el piso y ella llorando y le dice ayer nos casamos te lo íbamos a contar y era una sorpresa y ella re mal se la lleva a la mina o algo así de vuelta a su mansión es de su propiedad todas las personas que están alrededor son de su propiedad cuestión que a la mansión entran los hombres de Sosa parece que Spielberg estuvo porque Spielberg es muy amigo de Brian De Palma y como que ellos estaban en sus películas me encanta porque Spielberg siempre está en las películas de los demás viste que se lleva muy bien con George Lucas también yo soy tu amigo fiel parece que Spielberg estuvo presente en la filmación del ataque a la casa de Tony al final de la película de lo que estamos hablando ahora y De Palma dejó que Spielberg dirija la toma del ángulo bajo donde los atacantes ingresan por primera vez a la casa esa toma es de fuera y fue divertido divertido esas boludeces si re tierno aparte como que re hermandad de directores bueno completamente drogado y desquiciado porque se dio cuenta que mató a Manny por una pelotudez sí ve que lo están por atacar y le agarra un ataque a él también justo en esta parte pasa la escena en la que él mete la cara en la montaña de coca y que le queda toda la nariz como blanca con un bigote de coca pero como que por eso digo que para mí no parece que esté aspirando porque le tendría que quedar los orificios con blanco no la punta de la nariz ahí creo que no es como tanto de aspirar es como que bueno estoy viendo esa escena porque dejé la película puesta y está él con cara de así de zombie mirando a la nariz tiene la montanita tiene el Everest en coca el Everest en coca sí entra en un brote psicótico total porque como que dice no maté a mi mejor amigo por esto cuestión que todos los hombres de Tony empiezan a caer uno por uno con los ataques de los hombres de Sosa y aparece Sheena que le dice tipo esta escena de Targaryen que aparece Sheena y como que le dice vos me querés a mí porque no soportás que otro hombre me toque igual la piba tiene razón le dice te das cuenta que se lo está diciendo irónicamente le dice tipo que se lo coja que se la coja de verdad sí le dice esto es lo que querés o no esto es lo que querés y le empieza a pegar tiros como alrededor y le da uno en la pierna igual no y bueno aparece un tipo de atrás que le está intentando pegar un tiro a él pero le pega un montón de tiros a ella y ella muere al toque uno de los tipos de Sosa él lo tira por la ventana y se muere el chabón también y ahí le agarra a otro brote psicótico porque empieza a hablarle y le dice yo los quiero un montón a vos y a Manny y tipo estás muerta señor pero bueno creo que no te escucha ahora vuelvo quédate acá le dice no creo que se va a llegar a ningún lado vital shush vital shush está muy bien actuado eso igual me encanta como está al pachino acá agarra un par de armas empieza a disparar le empieza a pegar a los sicarios de Sosa y todo eso y baja a varios la verdad que baja un montón al principio ahí agarra que me encanta agarra la más grande que tiene el más pijudo say hello to my little friend una de las frases más icónicas del cine obvio es decirle hola a mi pequeño amigo lo que tiene esta película es como que repercute mucho al principio el final viste si obvio es como es como un ciclo viste y el cuando ellos se meten a sacarle la coca a los bolivianos va a hacer como el intercambio que al final lo cagan si al principio Frank le preguntó le dice sabes usar una una ametralladora si y es como y termina el chabón con una ametralladora obvio con su pequeño amigo las armas de fuego de utilería estaban equipadas con dispositivos electrónicos de sincronización para que solo dispararan cuando el obturador de la cámara estuviera abierto y el resultado fue que los fogonazos de las armas son revisibles y como reconsistentes en comparación con otras películas viste pero que zarpado eso que la cámara el obturador de la cámara esté abierto y justo esté sincronizado justo enganchaban la luz la luz del fuego y bueno aparece la mano derecha de Sosa que le dicen el cráneo Tony está ahí matando a todos y encima recibe un montón de disparos que es obvio que te caes eso no es creíble para nada bueno igual él está levantado por la coca él está por la coca es como el espíritu super cocainoma el espíritu del diegote y como que dice mirá tus disparos no me hacen nada re nuna el chabón es como un dibujito animado me mata es buenísimo igual la verdad que poco hombre porque dispararle de atrás pero bueno llega el cráneo sabes que yo pensé lo mismo además tarda tres horas en llegar porque estaba viniendo así de pasito ya lo cagaron a tiros acechando acechando como el tigre ese tigre que es feo cuando compran el tigre estúpido es que el chabón por eso quería cumplir cosas un tigre una mina una mansión tiene una lista de deseos que cumplir y bueno los cumplió y se murió le disparan con una escopeta encima en la parte de atrás en la espalda y el cuerpo de Tony cae tendido en la fuente de agua donde estaba su lema personal the world is yours el mundo es tuyo que es lo que él quería que el mundo sea suyo y fue suyo pero bueno se le fue de las manos después y bueno ahí termina ¿vos te luchapás al pachino? no para nada ¿no? no ¿bajo ninguna circunstancia? y no porque sea bajito arre tenía que no tenés ningún actor que decís este tipo por más que esté hecho mierda le doy un besito por amor al arte pero o sea sí a otros actores sí pero no te digo por lindo te digo a alguno que digas que físicamente no pero que decís por amor al arte como que lo amo ahora no me acuerdo pero sí seguro onda me chapo a Nolan ponerle ¿entendés? porque lo amo aunque no le doy es que yo al pachino no lo amo o sea como que siempre los personajes de él me generan como medio rechazo o sea me parece un actorazo pero no me atrae como ni siquiera como por decir bueno por su arte digamos al pachino yo le doy un besito al pachino no hay un piquito para mí bueno yo un beso le doy al pachino jame que después hago la tarea y te digo cuál bueno pero no ahora no se me ocurre me decís a qué viejo te chapas arre pero tiene que ser viejo no puede ser por amor al arte en general no puede ser por amor al arte que te parezca feísimo Brad Pitt es horrible es horrible la verdad que es horrible pero bueno si me tengo que sacrificar cuestion terminó la peli pero no terminó este episodio todavía porque de palma dedicó esta versión de Scarface a los escritores de la película original Howard Hawks y Ben Hedge que está o sea termina la película y aparece el cosito igual nada les recabió porque la de palma está mejor arre y es la más conocida además si sabemos que la persona quien sea de ustedes que nos puso Scarface sabemos que lo hicieron por al pachino no por la de palma no por la otra seguro es por la la de color arre véanla si les gusta ver pelis viejas así clásicas véanla porque está buena lo que pasa que no hay este nivel de violencia y de merca ni a pedo es que en el pasado eran un poco más controladas arre que igual todo es el pasado sí hasta lo que acabas de decir es pasado ¿no sería genial boludo hacer una fiesta temática de al pachino donde todos vamos vestidos de un personaje de al pachino pero siento que todos los personajes de al pachino son mafiosos como ya sé que no bueno pero igual son distinguibles los pelados hacer una fiesta igual me encantaría una fiesta del padrino premios no ganó nada pero fue candidato al no no ganó nada pero fue candidato al globo de oro al pachino como mejor actor de drama fue candidato también steven bauer como mejor actor de reparto y georgio moroder como mejor banda sonora que la verdad la banda sonora para mí está bárbara maurice shell fue candidato como editor de sonido pero tampoco ganó y en los premios golden raspberry fue nominado brian de palma al peor director pobre envidioso quien lo candidateó boludo está re bien la película es que además creo que es mucho peor directores de palma no tenías otro pero también lo único que me hizo muy mal yo que hice vos también montaje y eso o sea incluso te especializaste en montaje como yo yo ya estoy recurtida y me hizo muy mal que tiene muchos problemas de continuidad esta película un montón yo no me doy cuenta tanto más que nada michelle pfeiffer tiene todo el tiempo las manos en cualquier lado es como me saca pero bueno tipo cuando hay como plan y contra plano que te das cuenta que el plan y contra plano no pega ni con moco porque es como que está distinta el pose del cuerpo y eso si la postura algunos están más tirados engorbados esa si me di cuenta y eso que yo no presto mucha atención en esas partes en esas cosas porque si pero es como uno que ya está tan si lo ves entrenado para eso lo ves sin buscarlo a mi me pasa con pelis actuales que las pelis actuales se refijan que esté todo hecho re perfecto y a veces se le escapa algo y yo me doy cuenta yo hay algo que siempre siempre encuentro que una vez se lo hice ver a mi hermana porque yo estaba indignada en una serie no me acuerdo en cual pero pero viste cuando rebobinan él creo que era una persona como que como quedaba era que una persona estaba mirando para abajo y después miraba para arriba pero la toma original era al revés cuando rebobina yo lo renoto y como que me saca digo no podes poner esto es re feo es re feo me indigna si cuando lo ponen en la inversa digamos es re antinatural no sé para mi es re obvio y lo he visto en unas una o dos series pero igual así series medio creo que la que lo vi es en en la que están en el domo que como parodia de los insonores de Stephen King si del libro si el libro de Stephen King igual no la vi yo vi Under the Dome y creo que en esa hacen eso y yo dije ay dios que serie de mierda con razón te cancelaron ¿por qué lo dice tan brusco? finalmente estuvo nominada a los premios satélite también por mejor lanzamiento de DVD clásico pero no no gano tampoco Scarface se lanzó por primera vez a través del MCA Home video en VHS una edición de dos cintas me mata dos cintas claro porque es larguísima dura como tres horas yo pensé que cuando dijiste dos cintas pensé que o sea que solamente hicieron dos boluda dios perdón es que después proponer algo que diga Marley es algo que diría Marley o Susana vivo vivo claro una edición de dos cintas con una relación pan and scan de uno bueno me he hecho una edición de dos cintas porque claro dura tres horas y antes no duraban tanto los VHS y se convirtió en un éxito de ventas el VHS obvio es como viste cuando tenías el cassette y lo dabas vuelta eso es re de viejo sí pero acá venían dos dos VHS es que los VHS no se hacía eso pero digo los cassettes de escuchar se hacía que se daba vuelta para escuchar la parte siguiente qué zarpado hacer eso pensar que yo grababa las canciones de la radio qué tiempos que digan que vivía en los tiempos de Aquiles y que daba vuelta el cassette Harry por Aquiles bueno años más tarde se convirtió en el primero en vender 100.000 copias a un precio de venta al público de 79 dólares con 95 centavos años más tarde en el 98 siguió un VHS de pantalla ancha porque le fueron cambiando el formato para coincidir con el lanzamiento de una edición especial en DVD también y el último lanzamiento en VHS fue en 2003 junto a un DVD de la edición del vigésimo aniversario y el DVD del 2003 fue remasterizado y reeditado por Universal Records cuando Scarface o el precio del poder se reestrenó en cines en 2003 porque se reestrenó también el estudio quería que Brian de Palma cambie la banda sonora para que se pudiera usar canciones de rap inspiradas en la película y Palma obvio que se negó ¿cómo vas a cambiarle la banda sonora? ¿estás loco vos? según Family Media Guide que monitorea las blasfemias el contenido sexual y la violencia en las películas Scarface presenta 207 usos de la palabra con F o sea la palabra fuck que equivale aproximadamente a 1,21 fuck bombs por minuto me mata fuck o sea más de una vez por minuto en el momento del estreno de la película fue la mayor cantidad de veces que se dijo fuck en una en una película en la historia a mi fuck me parece que es como re buen insulto o sea es como una buena palabra que se puede aplicar a un montón de cosas sí porque es como porque no es tan grave tampoco es como un insulto así como suave sí quizás si estás perdiendo a alguien fuerte quizás suena contundente pero es como que es bastante versátil no sé sí como que la podés usar para cualquier cosa es como que acá no tenemos una palabra así en español porque quizás usamos mucho el boludo pero el boludo ya no tiene gravedad sí pero el boludo no tiene gravedad si le estás bien sos un boludo es como que pero pelotudo no lo vas a usar como suavemente tampoco porque pelotudo suena muy agresivo como que no tenemos una que que se adapte si no sé maldito arres maldita sea la película recaudó 4.5 millones de dólares en 996 cines durante su primer fin de semana y se ubicó en la segunda película más taquillera del fin de semana detrás de Sudden Impact continuó recaudando 44,6 millones en América del Norte y 20,4 millones de otros mercados alcanzando un total de 65,1 millón de dólares de recaudación increíble increíble cubanos obviamente se opusieron a que los personajes cubanos de la película fueran retratados como criminales por actores en su mayoría no cubanos por lo menos si no vas a ser criminales que sean cubanos que sean cubanos que contratá a Rafael Infante todos los no cubanos todos los mafiosos son cubanos bolivianos colombianos obvio todos latinos italianos la película presentaba un descargo de responsabilidad después de sus créditos que decía en letras mayúsculas rojas Scarface es un relato ficticio de las actividades de un pequeño grupo de criminales despiadados los personajes no representan a la comunidad cubana estadounidense y sería erróneo e injusto sugerir que sí la gran mayoría de cubanos estadounidenses han demostrado una dedicación vitalidad e iniciativa que ha enriquecido la escena estadounidense entonces ¿por qué hiciste esta película? no, claro es que oscurece en 2001 se hicieron planes para que el rapero Cuban Link escribiera y protagonizara una secuela de Scarface titulada Son of Tani cualquiera tiene con los raperos aparte de dónde sale ese hijo pero bueno planes generaron tantos elogios como críticas y después de varios años Cuban Link indicó que es posible que ya no participe en el proyecto como resultado de problemas de derechos cinematográficos y control creativo en 2011 y esto es larguito en 2011 Universal Pictures anunció que está desarrollando una nueva versión de Scarface o sea una remake el estudio declaró que la nueva película no es una secuela ni una nueva versión sino que tomará elementos tanto de esta versión como de su predecesora no sé hablar de 1932 incluida incluida la premisa básica un hombre que se convierte en un capo en su vida del sueño americano y que bueno llega al país sin un peso Martin Bregman que produjo la nueva versión de 1983 también produjo esta versión y va a producirla supuestamente con un guión de David Ayer y David Yates David Yates ¿te suena? en conversaciones para dirigir la película obvio que esto no pasó si me imagino ya pasó hace mucho en 2012 algo muy importante en 2014 Pablo Larraín estaba en negociaciones para dirigir la película pero adivinen que pasó no en 2016 Anthony Facua estaban en conversaciones para dirigir la película pero adivinen que pasó en 2017 Facua dejó el proyecto y Diego Luna fue elegido para el papel principal que Diego Luna yo lo banco pero no tiene pinta de mafioso parece más una cara de bueno el 10 de febrero de 2017 se anunció que la película se estrenaría en los cines el 10 de agosto de 2018 pero nos dieron fecha con el guión de la película escrito por los hermanos Coen ¿dónde están? no lo sé porque al final la filmación supuestamente iba a comenzar en octubre de 2018 porque bueno no se llegó a ningún acuerdo el 14 de mayo de 2020 se anunció que Facua no dirigiría más y que iba a dirigir la película Luca Guadaguinini Guada nunca sé pronunciar el nombre de este tipo no sé quién es Luca Guadagnino 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 parece que la va a dirigir al final y el guión sigue siendo escrito por los por los Coen como se confirmó anteriormente obviamente no hay novedades esto y la verdad para mí que no la hagan no para qué no es necesario y cierro con un chusmerío hollywoodense parece que a Cher la película le encantó Cher a Lucille no le gustó porque fue con la familia y no le gustó la violencia que había y el lenguaje parece que Dustin Hoffman se quedó dormido ¿cómo te podés quedar dormido con todo un tiroteo? parece que los escritores Kurt Vonnegut Junior y John Irving se encontraban entre los que supuestamente se retiraron disgustados después de la escena de la motosierra parece que mucha gente después de lo de la motosierra se fue es que está muy bien está muy buena la escena de la motosierra esa gente hoy en día boluda se muere a la mitad de la película Martin Scorsese se volvió a no de pedo no se llevó puesta a bozar mi cara no la acabo de ver como el gato de Mel me atacó con su rayo láser me atacó con su rayo láser no no me quiere escuchar más a re que no me está escuchando a la mitad de la película Martin Scorsese se volvió hacia Steven Bauer o sea John Travolta cubano y le dijo ustedes son geniales pero prepárense porque lo van a odiar en Hollywood porque son ellos los cúculos como los odiantes como que en Hollywood la iban a odiar a la película y bueno pasó un poco porque hubo como comentarios buenos y comentarios malos pero bueno después la película tuvo un re éxito en DVD en VHS y todo y todo el mundo la ama opinión opinión no a mí esta película me encanta yo la vi un montón de veces hacía mucho no la veía desde el principio es una película de un chabón que tiene metas que las quiere cumplir y las cumple y me parece genial pero se le va todo a la mierda sí a mí me parece interesante eso también como decíamos un poco antes de que no es un personaje querible y vos estás siguiendo un personaje que no querés que no empatizás él tiene esa personalidad como que tan arrasadora que no le importa nada que me parece como hasta re experimento social de ver como al público le habrá chocado eso sí sí es un buen personaje un re buen personaje me parece que es un re buen personaje odiable totalmente y además eso de que es tan manipulador que vos decís ¿por qué todo el mundo le hace caso y al mismo tiempo le hace caso es como que si suena igual es un pendejo tiene sentido no sé por qué como que te leo un pobre a ver no es un pendejo pero como que es re joven y se lleva el mundo por delante bueno nada así que eso a mí la peli me encanta es un peliculón si me tengo a poner en rompebolas y te tengo que dar el puntaje sí con cosas técnicas de continuidad y eso el puntaje sería un cuatro y medio nada para mí es una buena película al menos para verla una vez en tu vida tenés que verla es como sí re con ganas porque dura tres horas arre igual se te pasa volando a mí se me pasa volando no parece tres horas y la semana que viene nos van a estar escuchando hablar de alguien el octavo pasajero nos escuchan la semana que viene si Thor quiere que sus pequeños amigos acompañen me encanta muy bien ya pensé al pachino arre si pueden hacerlo ahora no sé cómo está ahora yo le doy un beso al pachino bueno yo te lo di aunque sea un viejo decrépito es un dandy todavía no bueno adiós esto fue Juego de Cinefilas encontrarnos en Youtube Facebook Instagram y TikTok como arroba Juego de Cinefilas yo soy Mel me pueden encontrar en Instagram en arroba m.rem rem con doble y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba sirena de comarca nos encontramos la próxima semana M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M